Cuidado, creo que es peligroso cuando uno llegue a preguntar ¿Alguien tiene el teléfono de algún destapacaños? Cuidado ¿Cómo se dice? ¿Qué es un drank? ¿Cómo se dice? Drink, drink, drink ¿Cómo dice el perano? Drink, right Drink, right ¿Qué es? Le pregunto yo a Luis Que él hace el drenaje perfecto Él hace que el drenaje sea perfecto Así es prácticamente el nombre del negocio Se ve bonito Yo lo entendí como que es un fontanero Que es un fontanero el que destapa las cañerías ¿Las cañerías de quién? Porque es un señor todo musculoso Entonces cuando iba a empezar a darme la explicación No, no, yo sin detalles Sin detalles Que ya entendí ¿Cómo se llama? Dream Dream, right Se lee bonito Se mira bonito El procedimiento Ahí es donde ya La situación cambia Destapa las cañerías ¿De qué? ¿De quién? ¿De dónde? ¿De cuándo? Las cañerías ¿De qué? Oye, yo creo que Espérate, espérate Yo creo que pedir el teléfono de un destapa caño Está como muy subida Oye, ¿cuánto me cobra? A ver, depende de dónde No Depende de quién Y depende desde cuándo Ay, ya Este Cuidado Creo que es peligroso Cuando uno llegue a preguntar ¿Alguien tiene el teléfono de algún destapa caños? Cuidado ¿Dó? 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 ¿Dó?